Y bueno, la siguiente actividad va teniendo ya mismo, supongo, va a ser el montaje de la abuño, el directo, me imagino que por la pantalla, la actualidad de la sala, la acabaremos en la guía, así que por el año 12, 12 de abuño, pues nada, en unos 5 minutos, 2 minutos 3, el directo del montaje de la abuño. Gracias. 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 El típico tío que es muy fan. de la tecnología y tenía un cabello de la tecnología y tenía un cabello de confianza que una vez al mes se traía todas las novedades en cajas de tantos. Entonces, por su fortuna, he podido probar pero cientos, literalmente cientos de juegos tanto de Spectrum como de Astrak como de Comodore. Así que, bueno, he tenido una experiencia vital prestada. Gracias. ¿Se acuerdan de los que fue muy difíciles de Mandela con al cosas más importantes en que es cierto que es un VPN nacional para todos, sinania. Miren dove, es decirles mejorar las ¿Qué respondríais? Tetas 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 Hubo tetas Tu quieres mencionar el canal rápido, ¿verdad? Lo intenté vivir Fui joven, viví rápido, tené un bonito cadáver Y la policía no me hizo preguntas ¿Gameplays decís muchos de vosotros, no? Entonces, la pregunta que viene aquí Debería haber puesto una diapositiva del Rubius Porque el canal es responsable de esto La pregunta que tengo aquí es ¿Verdad que si os pregunto si queréis hacer un blog sobre el metro Nadie dice Vamos a hacer un blog sobre el metro Vamos a copiar el de fase bonus Por decir algo O quiero hacer un podcast sobre el metro Y vamos a copiar el de fase bonus Por ejemplo ¿Verdad que todos entendemos Que los blogs y los podcasts Son canales de información, de transmisión Y que cada uno es diferente Que cada uno tiene un formato diferente La pregunta es ¿Por qué tenemos este prejuicio Con lo que se refiere a ser con Youtube? Entendemos que Youtube es un canal, no un formato Y esto luego insistiré en la idea Por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos de blogs Ideas diferentes Por ejemplo Retro Invales es conocido Porque recoge los RSS de diferentes Páginas web, podcasts, etc. de retro Tienen agendas, actividades Dicelibros al respecto Tenemos también el blog de Punisher Que lo conocemos precisamente Porque lo que le gusta hacer son Reportajes, grandes artículos Centrados o en compañías O en temáticas Que como podemos ver Ya es una diferencia muy grande Con Tripaders que a nadie le extraña Tenemos blogs dedicados a noticias retro Noticias que son especialmente dedicadas O a plataformas de los 80 O a títulos de los 80 Como 4 MHz, Programbytes, 28k El juego del Spectrum, 8 bits O MSX Resource Center Tenemos también blogs Que hablan de retro Pero sin abandonar lo actual Es decir, tienen alguna noticia Sobre juegos independientes O juegos que tienen estética retro Pero que obviamente Nadie tiene que ver con el retro O juegos que pueden gustar A gente que ve el retro Como por ejemplo Metal Gear, etc. Como puede ser Orgullo Gamer Coliseo Digital Retromaniac para el cine Otra vez tenemos Los típicos blogs, blogs, blogs Esos típicos que tienen todo tipo de contenido Lo que entendemos de toda la vida Un blog, un pasado mejor Pixelacos Fase bonus O puntos retro gaming Que nadie se enfade si no he puesto el suyo Es un ejemplo No os sabréis Y si alguien se enfada Bueno, aquí tengo un láser Pero que me puedo dejar ciego Rápidamente Así que... Cuidad bien, cuidad bien También pasan los podcasts Por ejemplo aquí tenemos Pues Asilo Retro Rejugando O Retrovids Que son podcasts dedicados A las charlas sobre nostalgia A programas que son Magazines que se llaman Son programas que contienen Diferentes formatos Son programas Magazines o programas Contenedores Por ejemplo Una entrevista Más una sección de noticias Más una sección de análisis Más una sección de tertulia Pues aquí tenemos Killbits Tenemos aquí Un... He oído un poco por ahí He oído un poco por ahí He oído un poco por ahí O Fase bonus también Que suele ser Pues... En este aspecto Creo que Siempre rompo una lanza A favor de Fase bonus Porque... A los que vivimos De aquella época retro Yo creo que la década pasada Nos daba cierta rabia De que la gente Estaba describiendo Nuestra historia Porque eso Lo teníamos desconocido De Estados Unidos Y además cercana Porque en Estados Unidos Parece que nadie sepa Que allí Funcionó un equipo de 64 ¿Para qué eso funcionaría? Entonces pues Fase bonus Ayudó Mucho A... A recuperar nuestra historia A los micro ordenadores A las recreativas Etc Es una cosa que siempre Siempre destacó Por eso muchas veces Podréis ponernos como ejemplo Tenemos gente como Retractive Podcast Giver Gallery O Vicentos Podcast Que hacen monográficos Dedican un programa Exclusivamente A un tema en concreto Ya sea Pues... Metiendo Charlas de nostalgia Etc Etc Así que obviamente Pasamos A Youtube Si entendemos Que todos los blogs Pueden ser diferentes Y todos los blogs Pueden ser diferentes ¿Por qué entendemos Que Youtube no? No es diferente Esto de canales Aquí tenemos Tenemos a Nintendo Eleven Tenemos a Strayfox Tenemos a Jontron Show Tenemos a Slowlux Tenemos a Juega Juega Cada uno de estos canales Hace una relación Absolutamente diferente De los otros De los otros Fase bonus Amigables Gameback Con 5 duros O mi canal Displotation Son otros 5 ejemplos De gente que hace contenido Muy diferente Así que Me preguntáis ¿Por qué os empeñamos Se ver Youtube Como un único producto? Como algo que es todo igual Todo una copia Etc Etc En serio Creo Que 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 estamos Un poquito comodiando Lo que está de moda Y en el fondo Youtube La moda de Youtube Ya la hemos vivido Yo recuerdo Hace 5 años Donde todos los blogs Se tenían que convertir A podcasts Todo el mundo Tenía que hacer podcasts Y cuando hace 10 años Todas las webs Tenían que convertirse en blogs Y todo el mundo tenía que escribir blogs Y ahora con Youtube Eh Pasamos por lo mismo Todo el mundo Tiene que hacer un canal de Youtube Y no siempre Es imprescindible ¿Y por qué es esto? Bueno No meternos a presentar al principio Yo me voy a visitar ahora Soy Isaac Viana Soy publicador Me podéis encontrar aquí en Twitter Isaac Viana T Y bueno Pues he estado desde el 99 Haciendo muchas cosas Desde el 99 por ejemplo Me ha presionado en Game Over Es un programa de videojuegos El Si no estoy errado Es el programa de radio Que hay informas de tránsito en España Pero también He hecho muchas otras cosas En muchos de los campos Por ejemplo He presentado un general de shows De Pressing Cuts No de la WWS No de luchadores españoles La primera escuela de librería española Soy cofundador de Asilo Retro En el que en un momento dado Osano quería hacer un programa de retro Y me dice Vamos, vale Pero hagamos algo diferente Y salió la idea De tirar de la nostalgia En un formato micropodcast He también trabajado en el radio convencional Por ejemplo Estuve todo el año de vida Me tocó marca Playa FM Radio Marca Soy también uno de los que gestó Zona Blade Evo Que es la primera revista de videojuegos Que salió para tablets No me refiero a un PDF convertido No me refiero a una aplicación digital Sino que solo se podía ver en tablets Porque estaba formateado para tablets Pensando en aprovechar las características De este medio Que no nada Fue duró 5 o 6 meses Pero fue una experiencia muy chula Y por ejemplo En mi canal de este episodio Tengo varias series En la serie que más apropiada está Para generos como esta Sería Padre Retro En el que hago análisis comparativos Pero sobre todo Centrado en lo que vimos en España En los 80 y principios de los 90 Y sobre todo Viendo desde el punto de vista Del momento en el que salió el juego Ejemplo que como siempre es Fred Que es un juego que valoro muy bien Contra Smash TV Que valoro un mal Con una buena versión de AstaCPC En ambos casos Porque Fred Para AstaCPC Se programó sobre un prototipo de Astra Los cables saliendo En un tiempo récord Para poder salir Con el lanzamiento del ordenador Al mercado Con un montón de gente Que no conocía la máquina Y que hicieron un resultado Más que digno Comparado con Smash TV Que salió en 1990 Cuando todos los programadores Sabían estudiar bien A una máquina Como la AstaCPC Y no lo supieron hacer Tan bien Como si hicieron con otros juegos Por eso Considero que eso De ser el punto Que intentó siempre marcar El por qué fue importante En su momento Por qué no lo fue Por qué fue bueno Por qué fue malo Desde el punto de vista actual Que veréis muchas veces Que la gente dice Oh, vaya mierda de jugabilidad No, no Pongámonos en el momento Que vamos a hablar Si es bueno o si es mala Y no mirarlo Desde el punto de vista actual Entonces La idea Si alguna vez O si alguna vez os pregunta Derive esta charla O si nos tenéis Con su idea Que os apoyéis con esta Que ya os lo he dicho antes Youtube Es un canal No es un formato Es un canal Es un canal En el que podemos crear Lo que queramos Lo que queramos Podemos hacer Todo tipo de formatos Tradicionales O nuevos Eso no depende De vuestra imaginación Vuestras ganas Vuestro tiempo En alguna ocasión Vuestro presupuesto Porque obviamente Escribir Cuesta Hablar Cuesta más Grabar vídeo Aún cuesta más Lo que tenemos todo claro Y Bueno Luego hablaremos Del tema Tampoco quiero que os preocupéis De eso Pero si os quiero dar Unos cuantos ejemplos Que ya tenéis existentes De como muchos canales De Youtube Están haciendo formatos Muy diferentes Y no siempre Es la idea que tenemos Fijada de lo que es Youtube Por ejemplo Tenemos Pues ejemplos de formatos Como las entrevistas En este caso Tenemos Canales como Fasebonus O PizarroTV Que se dedican a tener Entrevistas Con gente O que están haciendo Ahora cosas nuevas O que en su momento Hicieron cosas interesantes Ya puede ser Una entrevista Por ejemplo A Gobi Novelas O una entrevista A los Mujo Twins O una entrevista A los Mujo Twins O una entrevista A Matra Que está ahí Despistado leyendo El Twitter Y haces bien Y haces bien amigo Haces bien Esto sería un ejemplo De lo que se puede llegar a hacer Si caer a gameplays Caer a la gameplays Porque gameplays también hay Y ya veréis Que hay formas diferentes De hacer gameplays No siempre es la idea De Voy a jugar Y ahora no jugar Tenemos cosas como Podcast Aquí he puesto un par de ejemplos Más modernos Pero sí que hay También de retro Este por ejemplo Hay Eje Rico Los Juedicos Que es un podcast Que habla de la actualidad Del mundo del videojuego Y los domingos En el canal de último nivel En el que van poniendo Pues en medio Imágenes relacionadas Con lo que están hablando Y ellos dos Pues van comentando Lo que ha ocurrido Y su opinión O una cosa en la que también colaboro Que es el stream podcast Que viene a ser La idea es la misma Vamos a hablar de las novedades Que ha habido esta semana En el mundo del videojuego A la vez que estamos jugando a algo Lo cual tiene el doble juego Es un tipo de Estás atento al juego O estás atento a lo que estamos hablando Porque a veces O te pierdes en el juego O te pierdes en la conversación Es un poco A ver La gente se puede tirar por ahí Esto es un canal Es un programa Que hacemos Es Notation Pazos 64 Y último nivel Y esto pues Podcast Podcast Lo que todavía se ha hecho por audio Ahora se estira mucho hacerlo Por formato a Youtube Porque es un medio más De distribuirlo Y lo bueno es que En muchas ocasiones Puedes coger luego este audio Y subirlo a iVoox O subirlo a iTunes Es un doble ganado De distribuir Este tipo de contenidos Decíamos lo de los gameplays Aquí tengo un par de ejemplos El primero A lo mejor no lo conocéis Es el YOLO gameplay Y el último nivel Hace unos gameplays Que es YOLO Es Solo lo veis una vez Vamos a Acabamos el juego Este juego Vamos a jugar Vamos a jugar En el momento que te matan una vez Agua por cubrir el video Era ahí que os daré el video Y tiene esa gracia Porque está la persona ahí Intentando hablar A la vez intentando matarle Porque claro En un gameplay normal Mátate da igual Están dos horas Pero aquí es A la que me mata Corto el video Así que no hay más Y el otro ejemplo De gameplay Por ejemplo Es los James and Mike Montaigne Que es de la Nintendo Nerd Están en el canal de Nintendo Nerd Que va a Cine Massacre Y lo que hacen es Jugar un juego activo Pero Con muchísimos fuertes ajustos En el sofá Porque están hablando De sus recuerdos del juego O sus recuerdos de la época O los recuerdos que le retrae Pues anécdotas De cuando lo conocieron De su vecino O que su padre se lo prohibió O que esto lo recordaba Porque le gustaban Esa serie de dibujos animados De ese juego Etc Son maneras Diferentes de enfocar Los podcast Los podcast Los gameplays Que se alejan De la idea Que tenemos todos del gameplay Es decir Los quiero demostrar con esto Que incluso dentro de Un formato tan conocido Y que todo el mundo usa Se puede hacer cambios O meter vuestra parte personal Vuestra parte diferenciadora A la hora de crear un gameplay Tenemos análisis Encontrar a la información De la cuenta Si Quere Quere Quere